En este caso también existe la corrupción en las instituciones del Estado. ¿Ustedes cómo trabajarán desde esa parte? Y es importantísimo destacar que una de las mayores partes en donde la corrupción abunda en nuestro país es justamente en el tema de minería y petróleo, que es tan sensible al tema de cómo impacta socialmente estos réditos, de dónde, cómo es que estos réditos realmente regresan a las comunidades afectadas y todo lo demás. En ese sentido, creo que Fernando ha demostrado a carta cabal conocer en primer lugar cómo funcionan las mafias dentro de los Estados, dentro de ya las instituciones públicas como tal, pero sobre todo los hilos que mueven finalmente estas marionetas por intereses también internacionales y legales, por así decirlo. Entonces, por supuesto que estoy segura que no podría haber ninguno de los otros candidatos que tiene la experiencia que tiene Fernando justamente desarmando mafias. Y ese es el punto que yo creo que tienes a favor y por eso me atrevo a como una futura vicepresidenta de proponerles desarrollo sostenible junto con el control de seguridad, porque creo que ninguno de los otros conoce tanto los tentáculos a los que llega esto, sobre todo dentro de las instituciones públicas.